Remedios Cortés Remedios Cortés tenía 32 años cuando fue asesinada en Palma, Mallorca, por su pareja el pasado 3 de noviembre. Con ella son ya 85 los asesinatos por terrorismo machista en el Estado en lo que va de año y 1097 las que llevamos contabilizadas desde 2010. Según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad, las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año ascienden a 39, menos de la mitad de las que nosotros llevamos contabilizadas. Esta diferencia en las cifras se debe a que el Ministerio solo considera víctima de violencia de género a las mujeres asesinadas por su pareja sentimental, dejando fuera de la estadística muchas otras víctimas como las hijas e hijos menores o mujeres asesinadas por hombres con los que no tienen ningún vínculo sentimental. Si hablamos de las cifras de los asesinatos por terrorismo machista en Europa, 380 mujeres fueron asesinadas en Alemania, 227 en el Reino Unido y en Italia fueron asesinadas 141 mujeres en 2018 según sus cifras oficiales. Y si miramos al otro lado del Atlántico, en América Latina 3.529 han sido las mujeres asesinadas por terrorismo machista según sus datos oficiales en 2018. Brasil con 1.206 asesinatos en cabeza esta macabra lista, seguida por México con 892 asesinatos, Argentina 255 o El Salvador con 232 víctimas. En México desde enero hasta agosto de este 2020, estos 8 meses, se han registrado 626 feminicidios a nivel nacional, un promedio de casi 3 al día. La encifra en sí ya es alarmante, pero queda muy por debajo de lo que reporta el mapa nacional de los feminicidios en México. En los mismos 8 meses, tan solo los feminicidios reportados por la prensa local y nacional en todo el país, sumaron 1.410 casos, es decir, más del doble de lo que arrojan las cifras oficiales. Estados Unidos registró en 2016, el último año con datos disponibles, un total de 1.809 feminicidios. El 93% de estos asesinatos fueron cometidos por hombres conocidos de la víctima y el 63% de esos por sus parejas sentimentales. Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito asegura que en 2017 ocurrieron aproximadamente 6 feminicidios por hora en todo el mundo, un récord espeluznante en pleno siglo XXI. Pero el asesinato no es la única violencia machista que esa sociedad inflige a las mujeres. Polonia, haciendo uso de la violencia institucional hacia las mujeres, acaba de restringir aún más los casos en que se puede ejercer el aborto, echándose las mujeres a la calle e incluso convocando una huelga de mujeres. En 2019, 31.911 mujeres denunciaron a un hombre por violencia machista, siendo 30.495 los condenados, con lo que la tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,5 por cada mil mujeres, dando lugar a que el número de víctimas de violencia doméstica creció un 3,6%. Una de cada cuatro víctimas de violencia machista, un 27%, no denuncia a su agresor por miedo, miedo al agresor y a sus represalias, miedo al proceso judicial, miedo a no ser creídas, a perder a sus hijos, a no tener medios económicos para subsistir, miedo a no ser tratadas de modo prejuicioso por no haber cortado esa relación tóxica, en definitiva, miedo. ¡Gracias!